Vamos entonces ahora al siguiente desafío, el desafío de las viviendas industrializadas. Quiero invitar aquí a Catalina Pérez Aguirre y a Lucía Simons del equipo de Sintac, que nos van a contar sobre todos los desafíos que trae la reglamentación para las viviendas industrializadas. Una tendencia que, por cierto, está creciendo, que aporta muy grandes soluciones en tiempos de emergencia habitacional. Catalina y Lucía, bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola a todos. Muchas gracias por el espacio aquí por parte de la cámara y a todos los asistentes también que están online. El día de hoy les traemos esta pequeña presentación sobre los desafíos de las viviendas industrializadas en el contexto, cierto, de la actualización de la nueva reglamentación térmica. Y el día de hoy somos dos miembros de Simtac que estamos aquí presentando. Yo como gerente de desarrollo técnico y sostenibilidad. Y bueno, yo como jefa de solución industrializada Simtac. Y le venimos un poco a contar la experiencia de parte de proveedor e industrializadora. Así como lo vemos desde nuestra vereda. Y bueno, como ustedes saben, primero vamos a empezar con un breve contexto para comentarle un poco cómo ha sido nuestra experiencia. Como ustedes saben, en el 2022 nace el plan de emergencia habitacional que tiene foco en el fondo en poder disminuir de forma lo más radical posible la escasez de vivienda con foco en las familias más vulnerables. Es que este documento también para impulsar la velocidad de este plan es que empieza a incorporar soluciones innovadoras dentro de cómo se construye en nuestro país y se empieza a mencionar en el fondo ya temas asociados a la prefabricación de vivienda, a la incrementabilidad de vivienda. Es así en este punto en que la construcción industrializada toma mucho más fuerza. Construcción industrializada que se puede generar de múltiples formas. Por eso también nace otra necesidad, el poder ordenarnos, el poder estandarizar cuáles son los conceptos de industrialización. Y nace un nuevo documento, un nuevo concepto que son los métodos modernos de construcción. Que en el fondo son métodos que buscan poder generar un lenguaje en común en el ecosistema de la construcción con foco en el fondo de poder fabricar componentes estandarizados en un entorno controlado, ya sea tanto on-site o off-site, que puedan impulsar en el fondo la reducción de tiempo, la reducción de residuos, la reducción de recursos que se ocupan en la construcción actual. Y esto también en pos de mejorar el control, la calidad y la productividad. Es así que de forma paralela a todo lo que está pasando en el fondo con el plan de emergencia es que se dicta en el fondo la ordenanza número 1059 del año 2022, que en el fondo comienza a estandarizar cómo va a ser esta construcción industrializada que se va a considerar como nueva forma de construcción, pero considerando mantener los estándares de la construcción tradicional en Chile. Y aquí lo más importante, lo más interesante de este documento es que se busca proponer nuevos regímenes de visita y entregar definiciones mínimas para la industrialización. Luego, posterior a esto, en el año 2003, nace la glosa número 6, que esto también busca el fomentar y en el fondo incentivar la construcción industrializada, donde en este documento en el fondo se expone como punto primordial eximir de permiso de edificación a las viviendas tipo industrializadas aprobadas por el mismo. Esto en el fondo en pos de poder impulsar que haya muchas más empresas interesadas en industrializar viviendas. Bueno, para poder en el fondo empezar a controlar cómo se va a generar estas nuevas formas de construcción es que se dicta la resolución número 52, la cual es un documento y es una instancia que se genera con la DITEC, que es una evaluación y aprobador de las empresas industrializadas. Y esto finalmente es una evaluación que tiene foco en poder clasificar cuáles son las empresas que tienen las capacidades aptas para poder industrializar y poder generar este tipo de soluciones. Nosotros como Sintac, bueno, tenemos como foco estratégico tres aristas primordiales, que son la industrialización, escasez de vivienda y sostenibilidad. Es por esto que el 2023, bueno, a principio del 14 de febrero justo, nosotros certificamos nuestra planta con pos en el fondo de poder ser un aporte en soluciones industrializadas. Y bueno, hay otro documento que es la resolución exenta número 59, que ya habla de las viviendas industrializadas tipo y expone en el fondo cuáles son los protocolos a seguir para poder certificar viviendas industrializadas tipo. Nosotros actualmente estamos en ese proceso, nosotros tenemos actualmente un desarrollo interno que es un kit de vivienda, ahí les voy a comentar un poco después de qué se trata, que ya consideran al fondo en este proceso de certificación, hemos estado considerando los nuevos estándares hidrotérmicos para su certificación. Actualmente este kit está clasificado en zona C y D, pero finalmente son zonas súper adaptables y variables que también ahí después los podemos comentar en más detalle. Bueno, de hecho nosotros tenemos como prioridad, como les comentaba, como parte de nuestra estrategia poder ser parte de los actores fundamentales en mitigar las casas de vivienda y consideramos que esto tiene que ser a través de la industrialización para poder lograr escalabilidades mucho mayores. Es por eso que en Grupo Sintac en verdad vemos varias filiales, una de esas somos nosotros Sintac y nos diversificamos. Sintac en el fondo como filial tiene foco en industrialización en 2D, en panelización, y por otra parte una empresa hermana que es Promet en industrialización 3D que ya es modular. Son formas distintas, cada forma de industrialización tiene sus ventajas y desventajas. Por la parte de la industrialización 2D, que es la parte que nosotros con Catalina trabajamos específicamente, bueno, hay varias consideraciones, entre eso está la mejora de la movilidad de los elementos estructurales en obra, por otra parte hay mayores posibilidades a la hora de construir en altura, son elementos más mano portables, de fácil alzaje, entonces finalmente también te genera ahí una facilidad. Son soluciones adaptables, bueno, nosotros como Sintac somos proveedores de materiales de construcción en acero, por ende nuestra marca emblemática Metalcon en el fondo es una solución que se adapta a los distintos requerimientos y dependiendo en el fondo del emplazamiento del proyecto a cómo va a tener que ser la especificación de los muros 2D que generemos. Por otra parte también ya trabajar todas estas soluciones en una planta controlada en el fondo también hace que los riesgos laborales se retraigan, sean menos. Bueno, también son dinámicas de trabajo adaptables, siempre en el fondo nosotros hemos estado constantemente escuchando cuáles son los nuevos requerimientos, cuáles son las mejoras que hay que ir adquiriendo para nuestras soluciones, que también eso nos permite la flexibilidad de la solución que nosotros proponemos. Y bueno, son fáciles de transportar, son piezas que realmente no requieren de transporte de aire, que esa es una de las grandes ventajas al momento también de estimar los costos y la parte más logística del traslado de este tipo de soluciones. Actualmente nosotros estamos entregando soluciones con alto grado de determinación, de hecho hemos estado desarrollando, bueno, Casa Vita en particular es un desarrollo interno de un kit de vivienda, no obstante nosotros trabajamos homologando distintas arquitecturas e ingeniería, donde homologamos en el fondo todo lo que son paneles de muros, losas, cubiertas, serchas prefabricadas, escaleras prefabricadas también y kits de revestimientos. Y esto, bueno, en una primera instancia Sintac se dedicaba a fabricar elementos 1D, como son perfiles, estructura, entre otros. Después pasamos a una etapa más o menos previa, que era construcción industrializada de soluciones de metalcom, pero solamente a nivel como del diafragma de la estructura. Y actualmente lo que estamos haciendo es ya considerar dentro de nuestra solución, en el fondo un poco buscamos desmarcarnos de ser solo proveedores de materiales y pasar a ser proveedores de soluciones constructivas. Y ahí estamos considerando dentro de nuestras propuestas la aislación térmica incorporada, la envolvente, las puertas-ventanas, los revestimientos y las especialidades dentro de este muro que llegaría a llegar y montar y ensamblar en el fondo en obra. Y bueno, dentro de los proyectos de especialidades se consideran el proyecto eléctrico, sanitario, agua fría, agua caliente, corriente débil y ventilación mecánica, de así requerirlo el proyecto con el que estemos trabajando. Por otra parte, en cuanto a los desafíos, la verdad es que ha sido dos años full de desafíos. Pero en general, los principales desafíos que vemos en cuanto a las modificaciones de la reclamentación, es un poco el siempre estar adaptándonos a nuevas exigencias. Y esto, mirándolo desde el punto de vista de una industrializadora, la industrialización busca estandarizar. Entonces, siempre que se genera alguna modificación, significa también un poco un reproceso en cuanto a rediseñar, a entender si se requiere adquirir una nueva capacidad. Esto a modo de la fabricación en planta, entonces finalmente sí significa cierto reproceso. Pero entendemos que esto es de un bien mayor, así que se hace. Y parte también de los desafíos que hemos captado en el fondo. Primero, la adaptación de sistemas constructivos prefabricados, como les comentaba, esto tiene que tener un periodo de adaptación a generar las mejoras. Y esto para poder, considerando en el fondo, adaptar los conocimientos y las capacidades. Y además, puede repercutir también en que las soluciones también varíen en costo, varíen en tiempo también por este tema de las adaptaciones. Después, la compatibilidad en el fondo con las nuevas exigencias de puentes térmicos. Nosotros, como estamos enfocados en panelización, en industrialización 2D, entendemos en el fondo que la forma de ensamblar, apoyarse en el fondo, requiere una rigurosidad máxima en cuanto a los sellos, a las filtraciones, a las pruebas que hay que generar con este tipo de soluciones. También, bueno, costos de implementación. Esto principalmente por lo mismo, como cada vez que se genera una modificación, una mejora, lo vemos también en la interna como un costo de implementación en cuanto a capacitar al personal, en cuanto también a adquirir, por ejemplo, los conocimientos y entender cómo tenemos que generar nuestras soluciones. Bueno, lo otro, limitaciones de espacio en el diseño modular. Esto nos ha pasado mucho con nuestros clientes, que finalmente también al modificar, se van generando temas un poco más cotidianos, como el aumento de espesores de muros, y variaciones en el fondo en la arquitectura y en las proyecciones de los proyectos. Logística y transporte también se ha visto un poco más desafiante. Nosotros actualmente estamos generando distintas propuestas. Parte de las propuestas son ventiladas. El generar una solución ventilada también genera cierta fragilidad. Entonces, ahí después se empiezan a ver como soluciones híbridas entre qué se fabrica en obra y qué se termina en planta, o sea, perdón, qué se fabrica en planta y qué se termina en obra. Entonces, también ha sido parte de nuestros desafíos. También normativas locales versus sistemas industrializados internacionales. Acá también, o sea, adquirir, por ejemplo, algún producto que se proponga en el mercado internacional, también significa poder ver si se adapta a la normativa específicamente chilena. Entonces, también ha sido parte de los desafíos que hemos detectado. Los plazos de implementación, en base a lo que les comentaba al principio, cada vez que hay una modificación hay que poder implementarlo, hay que adquirir las capacidades, hay que adquirir el conocimiento de los valores, de los costos, de todo el proceso de lo que significa un cambio. Y el control de montaje en obra. Esto también es crítico para nosotros y ha sido un gran desafío, que es principalmente cómo esto se, cómo llega como una especie de Lego, cómo se monta en obra y que quede de una forma óptima poder transmitir los conocimientos en el fondo a los montajistas y todo el proceso ya de generación, de que la solución quede óptima y no quede solo en teoría de una buena forma. Pero no todo es desafío, sino que también detectamos ventajas de nuestra parte en el fondo para poder abordar las nuevas reglamentaciones. Primero, como lo hacemos en una fábrica donde los procesos son controlados, la calidad de la prefabricación de estas soluciones es mucho más controlada. También se nos permite un espacio de prueba y error, por decirlo así, lo que también genera que el uso de los materiales nuevos que podamos disponer o la combinación de materiales, las soluciones de Metalcon incorporado, tipo Sandwich, por ejemplo, tengan un espacio de prueba y error mucho más controlado. Eso también permite que ya tengamos como una certeza de que cómo va a ser la solución, lo que también aplica en el fondo que estas soluciones se puedan generar en grandes volúmenes sin esa inseguridad de que esto no vaya a funcionar ni estar probando en obra o ya, lo peor de todo, ya con el usuario final. Y bueno, en forma ya resumida de este punto, en el fondo consideramos que la construcción industrializada empuja a poder solucionar de forma eficaz el poder cumplir con las exigencias térmicas manteniendo una velocidad y una escalabilidad en el proceso constructivo sin mayor problema. Y ahora dejo a la Catalina, quien nos va a hablar un poquito más de la parte técnica más dura. Gracias, Lucía. Bueno, como comentaba Lucía, y ya Camilo también, de Camilo Renata del Mimbo, ya nos adelantaba, existe el estándar hidrotérmico de las viviendas industrializadas tipo, y esto sí trae los mismos tópicos, ¿cierto?, y los mismos requerimientos de la nueva reglamentación o la actualización de la reglamentación, pero vamos a ir entrando en detalle porque hay algunas sutilezas que son un poquito diferentes. Temas de aislación térmica, ¿cierto?, ambos van a requerir mayor aislación térmica en muros, en cubiertas, en pisos ventilados. También el nuevo requerimiento de aislación de sobrecimiento y la aislación térmica de puertas. También el tema del porcentaje y la transmitancia térmica máxima de ventana, que va a depender de la orientación, como cualquier vivienda, ¿cierto?, y de la zona térmica del país. Tema muy relevante también, la condensación tanto superficial como intersticial, las infiltraciones de aire, ¿cierto?, y la ventilación mínima. Son todos requerimientos que ambos documentos solicitan. Y aquí me voy a detener, en realidad, en tres de todos estos puntos que hemos encontrado ahí algunos desafíos y algunas dificultades para el caso de las viviendas industrializadas tipo. Para el caso del porcentaje y la transmitancia máxima de ventana, si bien los documentos son exactamente iguales, son los mismos requerimientos, tenemos algunas dificultades y desafíos que hay que abordar en el caso de las VIT o las viviendas industrializadas tipo. Si son residencias unifamiliar, aislada o multifamiliar, como ya vimos, que tengan más de un 60% de la superficie total de los muros perimetrales expuestos, van a tener que utilizar, ¿cierto?, las tablas, ahí tenemos la zona térmica D, con los porcentajes máximos de ventana según la tramitancia térmica, ¿cierto?, del elemento vidriado. Para el caso de Santiago, ¿cierto?, también vemos que no sería factible un 100% vidriado, ni siquiera hacia el norte, con la mayor, la tramitancia térmica más exigente. Alternativamente, para las zonas B a la I, ¿cierto?, se podría utilizar esta tramitancia térmica ponderada entre ventanas y muros, lo que podría ayudar, ¿cierto?, a optar con vidrios de menores prestaciones térmicas en el caso de que los muros sí sean con una mayor aislación. Para el caso de las viviendas industrializadas tipo, dado que no tienen un emplazamiento o una orientación definida, ¿cierto?, están certificadas en una zona térmica, pero no todavía, ¿cierto?, con un emplazamiento fijo, siempre vamos a tener que estar diseñando todas las fachadas con la orientación más desfavorable, ¿ya? Entonces, ahí también es un desafío que las viviendas industrializadas tienen que abordar. Otra opción, en el caso también de ambas viviendas, o de ambas documentos, las viviendas unifamiliares adosadas o las multifamiliares, ¿cierto?, que tengan menos del 60% de la superficie perimetral de muros expuesta, van a poder optar a esta orientación global teórica, este OGT, ¿cierto?, que aparece también en la tabla, pero también, como vemos, los porcentajes son más desfavorables también para este caso. Por lo tanto, ¿cierto?, para todos los industrializadores, no solo Sintac, tenemos que abordar este desafío y también desafiar, ¿cierto?, todo lo que es la envolvente térmica para poder cumplir con ambos requerimientos. Otro tema principal es la condensación superficial e incerticial, ¿ya? Y aquí me detengo porque hemos encontrado ahí unas sutiles diferencias entre ambos documentos. La reglamentación térmica, la actualización, ¿cierto?, va a exigir que no exista riesgo de condensación superficial e interticial según el procedimiento de la NSH 1973 y a las condiciones de cálculo que definirá el MIMBU mediante resolución, ¿ya? Esa resolución todavía no está definida, pero ahí, ¿cierto?, ya en conversaciones con MIMBU nos adelantan que la metodología de cálculo es prácticamente las mismas que han utilizado las viviendas industrializadas tipo y las viviendas que ya cuentan o están ubicadas en zonas con PDA, ¿sí? Lo que también encontramos, ¿cierto?, es que la 1973 es un documento bastante técnico y amplio y define que se pueden utilizar distintas metodologías de evaluación. Una de ellas es la metodología de evaluación en el momento más desfavorable, que es lo que utiliza actualmente el MIMBU, es decir, el mes de julio, en una evaluación estática y evalúa ahí, ¿cierto?, si es que se produce o no condensación. Otra alternativa que también ofrece la normativa es hacer una evaluación de un ciclo anual, ¿ya?, y evaluar, ¿cierto?, si es que finalmente la solución constructiva puede condensar en algún momento del año, pero luego puede secarse esta debido a orientación, por ejemplo. Eso también depende mucho si es que muros o los techos están ubicados hacia el norte o hacia el sur, ¿ya? Eso ahí hay una gran diferencia. También la reglamentación térmica se detiene y solicita el análisis de condensación superficial donde tienen los puentes térmicos las soluciones constructivas, ¿ya? Y ahí el documento define puente térmico donde dice que es la parte de la envolvente térmica de una edificación en la cual la resistencia térmica, que es normalmente uniforme, por el aislante en general, se reduce por efecto de algún elemento estructural o debido a la geometría, ¿cierto?, que pueda tener la solución constructiva. Esa definición también es bastante amplia y, por ejemplo, ahí hacia la derecha ustedes van a poder ver que nosotros hemos hecho igual simulaciones donde tenemos un elemento aislante, continuo, donde la resistencia térmica en realidad no se reduce, pero debido al aplicarle un elemento impermeable hemos encontrado que se producen ciertos puntos de condensación intersticial, ¿cierto?, que se pueden producir en algún momento del año, no necesariamente a lo largo de todo el año, ¿ya? En cambio, el estándar hidrotérmico de las viviendas industrializadas tipo, si bien exige que no haya riesgo, de igual manera que la reglamentación, ahí sí se establece que esta evaluación se tiene que realizar a menos, ¿cierto?, de 76% de humedad relativa del ambiente interior, entonces aquellos que hayan utilizado, por ejemplo, la calculadora MIMBU, colocan 75% de humedad relativa interior y no debe condensar, ¿ya? Esa es la exigencia y ahí también se define que es en base a esa herramienta de cálculo que el MIMBU ya ha creado, ¿cierto?, ya elaborado y ya ha puesto a disposición de todos. Otro punto importante es que en el caso de las viviendas industrializadas tipo no hace mención a los puentes térmicos, ¿ya? Entonces, actualmente, si bien ya hay múltiples viviendas industrializadas que ya están certificadas, algunas como nosotros en proceso, hay ahí un pequeño punto de diferencia, ¿cierto?, que sería relevante que el MIMBU nos pudiese ir aclarando cómo se va a ir resolviendo. Y el otro tema, y aquí es el último punto, son el tema de las infiltraciones de aire, ¿ya? El estándar hidrotérmico de las viviendas industrializadas tipo establece dos conductos en los cuales se puede certificar la vivienda. Por el informe de ensayo en terreno con un blower door test, ¿cierto?, o con las especificaciones de sellos en las encuentros y uniones y perforaciones que pueda tener la envolvente térmica. En general, y aquí estoy generalizando, la gran mayoría de los industrializadores, ¿cierto?, ha ido por la segunda vía, por las especificaciones de sellos y es así como se ha ido certificando distintas viviendas industrializadas. Por lo tanto, informes de ensayo no hay muchos aún y en cambio con la nueva reglamentación térmica, en el caso, por ejemplo, de proyectos de más de 10 lotes, se va a exigir sí o sí el ensayo en terreno de un blower door test. Y todas las viviendas industrializadas tipo, eventualmente, están aspirando, ¿cierto?, a poder entrar en algún proyecto inmobiliario de, ojalá, más de 10 lotes. Por lo tanto, ahí sí o sí hay que revisar con MIMBU si es que, finalmente, como las viviendas industrializadas tipo se eximen del requerimiento de un permiso de edificación, ¿cómo quedaría, digamos, ese requerimiento para efectos de las viviendas industrializadas? Y ahí, bueno, en este caso, en el caso de la reglamentación térmica, vemos que hay que hacer ensayos por lotes o por número de vivienda de 11 a 50 la muestra van a ser dos viviendas, de 51 a 500 las muestras son tres y ya más de 501 son cinco viviendas que se van a tener que ensayar con este blower door test. Y lo otro importante es que además en las viviendas industrializadas tipo hay más actores. Ya muchas veces, como ya hemos visto, está la constructora como lo general, pero ahora también van a estar las industrializadoras como nosotros. Por lo tanto, vamos a tener que revisar junto cómo va a quedar el contexto para el caso de las evaluaciones de infiltraciones de aire. Si esto, por ejemplo, es a través de panelizados, los panelizados van a tener que ser sellados y ensamblados en obra. No necesariamente eso es algo que hace la industrializadora, muchas veces lo hace la misma constructora, por lo tanto, los protocolos de control van a ser muy relevantes. Y con esto, ya terminando, ahí dejamos algunas reflexiones y conclusiones finales para el éxito finalmente de las viviendas industrializadas tipo, va a ser primordial el aseguramiento del correcto diseño, la fabricación, la manipulación de partes y piezas, y aquí el control logístico va a ser súper relevante, el montaje final en obra, que probablemente va a estar a cargo de la constructora o tal vez de un montajista externo, y ahí las preguntas, ¿cierto?, de cómo se va a ir resolviendo, si se hará alguna actualización u homogeneización entre los estándares hidrotérmicos de las viviendas industrializadas tipo respecto a la nueva reglamentación o viceversa, ¿cierto?, o si habrá alguna documentación que las viviendas industrializadas que ya están aprobadas o que ya están certificadas van a tener que entregar a modo de complementar la actualización de la reglamentación térmica. Y con eso terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias a Catalina y a Lucía que nos han hecho esta completa presentación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!